hay muchas formas de recorrer el mundo como por ejemplo a través de los océanos con botes de vela o a motor por los cielos en globo o en avión pero esta es la historia de julian steven un joven que ha llegado a ocho países de latinoamérica por las vías terrestres en su bicicleta a la que llama clarice hola muchachos buenas tardes como están mucho gusto mi nombre es steven muchachos lo que pasa es que ahorita me encuentro viajando en bicicleta por suramérica y para trabajar en mi viaje como medio de sustento estoy vendiendo unos stickers unos adhesivos resistentes al agua para pegarle a la bici al teléfono al computador al parlante tengo de diferentes diseños desde 500 pesos mil dos mil por si de pronto les gustaría apoyar mi emprendimiento para viajar si quieren los pueden tomar de la cajita para que los puedan ver mejor ahí pueden para que los puedan seleccionar todos son resistentes al agua y bueno pues tengo variedad de diseños trato de imprimir así como para que para todos los gustos así en variedad entonces pues este es así mi trabajo para viajar bueno pues ahorita en mi viaje llevo tres años y medio recorriendo américa del sur y hasta el momento de recorrido de ecuador perú bolivia paraguay uruguay brasil argentina y chile en tres años y medio y pues esta es mi bicicleta la llamo claris es una bicicleta número 26 de 7 velocidades tres platos porta equipaje que llamaríamos parrilla el timón de ruta porque pues para mí es más cómodo y bueno pues esta es la bicicleta así como para la tengo toda llena de stickers pues justamente para ofrecerlos para que la gente vea qué utilidad les puede dar y pues para demostrar que son resistentes al agua entonces ahí se mojan se ensucian no les pasa nada y esta es mi bicicleta aquí en cartagena llevo aproximadamente tres meses y pienso quedarme hasta enero hasta principios de enero tienes pensado algún otro viaje pues ahorita estoy organizando me ahorrando un poco de dinero para cruzar en barco en avión a panamá y desde panamá subir hasta méxico y pues en dado caso quizás si tengo suerte de irme para europa y también venden tickets en los países que ha recorrido si si acá en suramérica pues inicialmente porque tenemos el idioma principal que es el español latino pues me va muy bien vendiendo vamos a ver si de pronto en otros países que es un idioma diferente lo intento y me vaya igual de bien que acá en suramérica como la experiencia más agradable que tuviste en tu viaje pues la experiencia más agradable que he tenido en todo mi viaje fue en buenos aires argentina y allá pues durante el recorrido en un tiempo que me quedé allá en buenos aires conocí a mi mujer la conocí el 12 de enero aproximadamente hace ya casi dos años y pues conocerla ya ha sido lo mejor de mi vida y conocer encontrar el amor y lo más desagradable lo más desagradable que me ha pasado en el viaje la pérdida de una amiga que conocí en en mendoza justamente también en argentina en la pandemia una señora de más o menos 73 años con la que compartimos estadía en un hostal pues nos hicimos muy amigos y la señora de un momento a otro resultó que ella sufría de ella sufría como de la verdad no recuerdo muy bien de qué sufría pero pues terminó falleciendo y fue un golpe muy fuerte porque la conocí y compartí con ella y de la nada ella falleció y la verdad compartimos mucho y me dejó grandes enseñanzas porque era una anciana entonces eso fue así como lo más terrible pero pues nada si quieres saber a todos los lugares a los que puede llegar con su bicicleta síguelo en sus redes sociales y no te pierdas de lo mucho que puedes conocer a través de su cuenta no te pierdas de su cuenta no te pierdas de su cuenta